¡Suscríbete al canal! Al señor que salió del reclusorio, le enseña la pata porque pisó popó, se la agarra sin albur, empiezan a chiflar, qué vulgares son estos señores que chiflan a las señoritas, una pose para la foto, nuevo calendario 2021 si es que llegamos. Nos vamos con la primera lucha de esta tarde, en la esquina de los rudos tenemos a Poison Kach. ¡Bravo! 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 ¿Qué quieren? ¿Unas papas? ¡Eran Ramírez, no te ve qué es! ¡Eso! ¡Bájate! ¡Eso! ¡Rudos! 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 Señor Flavio Tinidad, muy buenas tardes señor, qué bueno que nos está siguiendo. Estamos en la arena San Francisco, en el municipio de Coacalco, atrás de la cabecera municipal, lucha libre dos de tres caídas, sin límite de tiempo, rudos contra técnicas. ¡Vas, vas, vas! ¡Eso! ¡Venga, guía! ¡Bien, guía! ¡Bravo, mi amor! ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahí viene patada de la señorita de máscara. ¡La vas a romper! ¡Eso! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡Eso! 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 ¡No tienen, pendejo! ¡Pero sí les duele, güey! ¡Ay, qué bonito se vio eso! ¡Uno, dos! Ganadores de esta lucha, la señorita que no tiene máscara y la de Hard Rock Café, señores.